Hola, ¿cómo están todos? Hoy les voy a mostrar, voy a traer un ejercicio que tiene que ver con física, lo llamamos imponderabilidad vectorial. En el ejercicio obviamente, como lo dice su título, no existe obviamente una ponderabilidad o una observación real de cuáles son los vectores que están influyendo en el fenómeno. El fenómeno es el siguiente, tenemos aquí unas piezas de plástico cuadrado, esto es un jueguito de estos de niños, muy interesante. Y bueno, inicialmente yo pregunto, ¿qué pasa si suelto la pieza? Si la apoyo solamente aquí en mi dedo, ¿qué va a pasar? Observemos, lo que vamos a ver es que se cae, evidentemente la pieza se cae, se cayó. Repitamos el experimento para ver si fue simplemente mera casualidad que se haya caído. Miremos qué va a pasar. Se cae. Bueno, ahora les pregunto, ¿y qué pasa si yo le pongo aquí a la pieza un peso? Un peso adicional. ¿Ah? Y contesta, ¿qué creen ustedes? Se va a caer. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Voy a colocarle una correa y la voy a colocar aquí en medio de estas dos piezas. O sea, estoy colocando un peso adicional al dispositivo. Y entonces la pregunta es, ¿se cae o no se cae? Bueno, los que ya conocen el experimento saben cuál es la respuesta. Pero los que no, pues comenzarán a hacerse algunas preguntas. ¿Qué va a pasar cuando yo suelte el elemento que he cuadrado aquí y que adicionalmente le he puesto un peso encima como es una correa? La pregunta es, ¿por qué no se cae? Alguien dirá, no, eso es un truco de magia. No, no, aquí no hay ningún truco de magia. O sea, no tengo ninguna pita sosteniendo la pieza, ni hay un campo magnético aquí, ni nada de esas cosas que utilizan los magos. No, no ese es el caso. El caso es la imponderabilidad vectorial y tiene que ver, obviamente, con la correa. Porque las fuerzas que está creciendo la correa o los vectores que se aplica o que aplica la correa a la pieza, no los podemos analizar. La forma de la correa, precisamente, la forma de la correa, esta forma, hace que su peso genere un vector en dirección hacia arriba, que está apoyado aquí, en este punto de de mis elementos de plástico. Entonces, en este punto hay un vector del peso de la correa que está hacia arriba y que es del mismo tamaño, en la misma magnitud, que el peso de la correa. De tal manera que existe un equilibrio. Ese equilibrio, pues, ocasiona que la pieza no se caiga. Bueno, espero que lo puedan practicar. Se puede practicar con un lapicero, también se puede hacer. También funciona. Y en alguna oportunidad, lo hacíamos hace mucho tiempo, con un pedazo de madera que le damos la forma aquí para poder colocar la correa. Este salía todavía mucho mejor, era más interesante, porque inclusive la pieza, en vez de quedar hacia abajo la pieza, me quedaba apuntando hacia arriba. O sea, había más impresión en el fenómeno. Y es muy interesante, pues, obviamente, eso nos enseña a que en la física hay cosas que hay que verlas un poquito más allá, tener la capacidad de analizar el proceso que se está dando. Muchísimas gracias. Espero que les guste y que sea útil para alguna cuestión de física. Y listo. Gracias.